Esto sirve para el crecimiento, volumen y nutrición del cabello. Si quieres saber cómo reducir la caída del cabello, empieza por cuidar bien tu cuero cabelludo. Esto es lo que puedes hacer en casa cada semana o una vez al mes para mejorar la fuerza y vitalidad del cabello. Si quieres saber cómo reducir la caída del cabello, y tener un cabello largo y hermoso empieza por cuidar bien tu cuero cabelludo. Bello quédate para ver este consejo para mejorar el estado de tu cabello. Suscribe el canal y activa la campanita de notificaciones para ser el primero o primera en ser notificado cuando suba nuevos vídeos. Para la receta vamos a agregar un huevo de gallina campera en un recipiente. ¿Tu pelo crece muy lento? Entonces, es muy probable que se encuentre dañado y que necesite un extra de hidratación y fuerza. Como ya hemos comentado, el huevo puede ayudarte, y mucho, en esto. Pero debes saber que también es uno de los mejores alimentos que hay para acelerar el crecimiento del cabello, y es que además de sanarlo, su contenido en biotina permite que los folículos pilosos cuenten con los nutrientes necesarios para que el pelo crezca de manera saludable y no se caiga en exceso. A continuación añade dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Ayuda a suavizar el cabello y a protegerlo de daños. Añade una cucharada de aceite de oliva que nutre el cabello y es rico en vitamina E. En este momento me gustaría saber desde dónde me estás viendo. Para así enviarte un saludo muy especial. En el próximo vídeo. Los saludos de hoy son Martina Velázquez de República Dominicana y Silvia Pocobi de Las Palmas Gran Canaria. Gracias por siempre ver los vídeos. Y otra de kefir ayuda a que no se caiga y el pelo crezca fuerte. Mezcla todo bien. Aplica con una paletina por todo el cabello y ponte un gorrito para dar calor. Deja actuar por una hora y lava como de costumbre. Me gustaría que calificarás este truco o consejo de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos hasta aquí la información de hoy. Les veo en otro consejo. Y muchas gracias por ver y disfrutar de estas recetas. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!